Hola, soy Morelena, tengo también algunos problemas aquí con la compañera, también me ha detenido mi dinero en el seguro. Platíquenos cómo se ha dado esta situación en su casa. Bueno, pues lo he visto duro porque ahora sí parece que nomás lo vimos, va al banco, nos dicen que no han liberado el dinero. Pero voy al seguro que no que es problema del banco. Y pues curan vueltas y vueltas y luego por lo que no me gusta también de la señora a la que se atendió. La licenciada de hablar de prestaciones a Colomita es una vacina bien prepotente. Bien prepotente, pues si no le vamos a ir a quitar su dinero de ella si no es nuestro dinero. ¿Les ha tratado mal? Sí. Sí. O sea, ¿por qué usted tiene incapacidad de enseñar? Pues yo me lastimé el pie. ¿Dónde trabajaba? Estoy trabajando en el sanatorio del MAC. ¿Cuánto es lo que se le da usted? A mí, pues ahorita apenas me está saliendo unas incapacidades de mil setecientos y medio. ¿Qué hace ahí? En el MAC. Es de limpieza. A mí, pues ahorita seems tofil a la salud de ella. Sí. ¡Ay, pues ahorita Yeah! ¿Entendí que el paciente Talk?